La Secretaría de Salud de Nuevo León realizó un llamado a aplicarse la vacuna contra el virus del papiloma humano, disponible de forma gratuita para niñas de primero y segundo grado de secundaria, de 13 y 14 no escolarizadas y para mujeres entre 11 a 49 años que viven con VIH. El esquema que se está aplicando en centros de salud clínicas del IMSS e ISTE y el CAPACITS es de una sola dosis. Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia estatal, pidió aprovechar la oportunidad ya que se trata de una vacuna con la que se previene el desarrollo de cánceres relacionados con el virus. A las menores de edad se les solicita acudir acompañadas de padre, madre o tutor, copia del CURP y firmar el consentimiento. La campaña de vacunación contra el VPH está vigente solo hasta el 9 de diciembre.